Claro que sí. Gracias Leo, nada más. Esta es tu gente, este es tu público. Tus canciones nos quedarán siempre guardadas. Con la imagen de la tribuna, con la imagen de Leo nos vamos a despedir. Hasta el próximo sábado a las 2 de la tarde como siempre. Y todos juntos nos vamos a ir cantando uno de los temas preferidos de Leo. El gran éxito de Leo, sí, sí. Solo le pido adiós. Así, juntos. Canta la movida tropical en casa, en la tribuna. Toda Argentina hace palmas y acompaña al León Santafecino. El homenaje de pasión de sábado para Leo Mattioli. Esa gota de sangre que salió de mi boca no era un caramelo. Y en tal puta enfermedad que me están consumiendo por dentro hace tiempo. No hago para explicarle que el hombre no vuelva de este viaje. Este año todo lleno en mi loco y hoy quiero cantarte. Aún no estoy preparado. No puedo abandonarlos. No sabrán entender por qué papá se ha marchado. La transformación sólo le pido. Quiero quedarte con el Dios. Prometo ser esa vez. Un padre más bueno, más fuerte Si tengo que marchar De cantar desde el cielo Toma brisa, bajaré Acariciar sus cabellos Y digo adiós ¡Ajú! ¡Arriba la espalda con pasión! Toda la movida tropical le canta a León, Santo Vecino Y todo el país Para el final en este homenaje A Leo Montioli Toda la movida Toda la tribuna y todo el país le canta Para mi fin de bien dices tu vuelva Desde que se vio a ver Desde que se vio a ver De mi loco bohemio Desde que se vio a ver Aún no soy preparado No puedo abandonarlos No sabrán entender Porque papá se ha marchado Toma se unirse Yo le pido Yo Quiero quedarme con esto Sucede esta vez Un padre más bueno Si tengo que darse a ti Le cantaré desde el cielo Como Mirza Baja Acariciar sus cabellos Solo le pido adiós Leo, 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 Leo Haciendo formas todas las tribunas para el final El homenaje es toda la movida tropical para el león de San Pesino Es la gran liberación Subtitulado ¡Otra un sol! ¡Otra un sol!